Hey, que pasa chavales, buenas a todos, soy Castro y estamos aquí para pasar un poco de miedo en la noche de Halloween Y estamos jugando aquí a Slenderman Haunt y vamos a jugar Vamos, bueno, no, no, game Ufff, paranormal Hostia Si yo ya de por si me voy a cagar con paranormal Madre mía Va, venga, va Ufff, que harías si te levantas en un sitio, si te levantaras en un sitio en el que nunca habías estado antes Ufff, me cagaría Hostia, que miedo, tío Hostia, tío, que miedo, me voy a cagar Hostia, me voy a cagar, eh A ver, con la F, vale Se corre con el shift Chicos, me voy a cagar, que lo sepáis O os avisaré cuando vaya a gritar o algo Pondré algo Me cago en queso Joder, 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 joder Me estoy cojonando de mala manera y no hemos ni empezado Me cago en queso Bueno Vale, leyenda Parque, no sé qué Muerte Vale Me gusta Vale Cojamos esto Uy, como se coge esto, eh Eh Hola, eh Bingo Se quita con el tab Bingo Perfecto Tenemos aquí Baterías Baterías Hago más ¿Qué más? No, 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 no. ¿Por qué me está escondiendo? ¿Por qué me está escondiendo? ¿Por qué me está escondiendo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! Me cago en la puta ¿Por dónde hay que ir? ¡Pero si ya está ahí! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero si ya está ahí? ¡Me cago! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo no quiero morir ya, eh! ¡Me quiero morir ya! ¡No! ¡Pero tío! ¡Déjame vivir un poco! ¡Mira! ¡Ay, tío! ¡No! Me piro, me piro, me piro... Me piro, me piro, me piro... ¡Ay, Dios! No... No... Es que... ¡Ya! ¡Pero no! ¡Está detrás! ¡Pero qué dices, tío! ¡Pero qué dices! ¡Está detrás ahí! Me cago en todo lo que es el MN... ¿Qué coño se oye? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! No... ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Está detrás! ¡Aaah! ¡Joder! Me voy a bajar un poco la dificultad porque... Madre mía, lo que no puede ser es que me haya comido ya nada más empezar, macho... ¡Hostia, qué! ¡Uff! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ha cambiado la iluminación? No es cosa mía. Bueno... Yo sigo aquí... Olvidar todo lo que ha pasado. Esa era de... De prueba. ¿Vale? De prueba. Esta... Esta ya es en serio. Hostia, es que no es normal. Es que salía... Uy... Es que salía cada... Cada... Yo qué sé... Cada... Cada 30 segundos. Es que... Aquí ya lo tenía pegado. Anda, sigamos. Anda, sigamos. Vamos al lío. ¡Ah, joder! ¡Venga, hombre! ¡Ya está ahí otra vez! ¡Joder, joder, 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 joder! ¿Has ido ya? Slendy... Hola... Eh, ha cambiado la iluminación. Está como... Está más iluminado así. ¡No, no, 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 no! ¡Ee, estoy detrás! ¡Uy! ¿Por qué? Me cago en ti. ¡Joder! Slendy... Venga, vamos. Vamos a por las notas. ¿Por qué va el tap? Ah, muy bien. Para abrir esto. Ok. Eh... Vamos a por notas. Ah, por las notitas de Slendy. Eh... Vale. Bueno, vamos a ir... Hmm... ¿Qué estoy ahí? Eh... Pone que hacia la derecha es la muerte. Vamos a ir a la izquierda, ¿no? Vamos a hacerle caso. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un lindo paseíto. Me cago en ti. Me cago en ti. ¿En serio? ¿A quién se le ha dado un paseo por la noche? Ah... Otro... Otro... Otra cosilla. Un pino. Un pino. Vale, aquí tiene que haber algo. Help, help. ¿Me puedes oír? Me cago en ti. No, 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 no. No, no, no. Déjame. No. Eso es una nota. ¿Ya entrares a casa? No, 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 no. Puertas, esquinas y casas. No, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. Oh, pilas. Pilas. ¿Vas a apagar la linterna? No, 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 que vosotros veréis mal. No, 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 no. ¿Pero que está fuera? Se oyen pasos fuera. Se oyen pasos fuera, joder. Joder, qué puto acojone. Joder. Puta casa de las pelotas que mal construida está. Joder. Es que aquí no hay nada. Es que aquí no hay nada. Amigo. No, no sé. No tengo ni idea, eh. Es que... ¿Cómo coño quieres que pase a esa zona? Ah, por aquí quizás. Vale. Amigo. ¿No? ¿Por dónde? ¿Pero cómo coño quieres...? Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡No, no, no! ¡Estoy arriba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Estoy arriba, tío! ¡Míralo a la puta! ¡Déjame! Se fue No, no se fue ¿Se fue ya usted? No sé si se fue Tienes que averigüe ya, ¿eh? ¡Joder! ¡Sigue ahí! ¡Ahí! Le voy a hacer la 13-14 Voy a ir por aquí Voy a meter un poco por aquí ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No, no! ¿Dónde coño está? ¡No! ¿Dónde coño está? ¡No voy a la casa! ¡SACO! ¡Joder! ¡Si es que sigue ahí! ¡Deja de campear, Slender! ¡Deja de campear! ¡Qué asco de campero! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Allí! ¡He conseguido un punto perfecto! ¡Se le ve! ¡Yo le veo! ¡Joder! Sigue ahí campeando ¡Echambración! ¡Sale ahí! ¡Va a salir un rodeo! ¡Va a salir un rodeo tal que por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Sigue ahí detrás, tío! ¡Joder! ¡Me voy para la casa por aquí! ¡Joder! ¡Corre, puto muñeco! ¡Por aquí! Seguro que entre los árboles no me descubre ¡Amigo! ¿Esto es la parte de atrás de la casa? ¡Sí, sí, sí! ¡Miradlo aquí al fondo! ¡Joder! Está mal hecho este juego Pero con cojones ¡No, no, no, no! Y por aquí se entra ¡Uy! ¡Ah! ¡Bloqueado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡Más baterías! ¡Más baterías! Lo que yo necesito es una llave No baterías Muy bien, bueno, pues en la casa vale de que no hay nada Quiero decir que está bloqueado Si está bloqueado, pues no podemos entrar Vamos a por el cartelito este que nos guiaba Vamos a ir A otra parte, pues Alpino No, hostia, Alpino queda al quinto Bueno, venga Alpino Alpino, yo pinto mi mundo ¡Jeje! Yo pinto mi mundo Alpino Joder Derecho a izquierda Por los campos de hierba ¿Dónde está Alpino? ¿Eh? Joder, este hombre como se mueve para arriba del todo Alpino, pues Pues vamos, Alpino ¿Qué es este tío? ¡No, no, no, no! ¡Lol! ¡Bien! ¡Encontré! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Encontré una notita de Slendy! ¡Pero Slendy me está persiguiendo! ¡No! Un bosque ¡Oh, my God! ¡Joder! ¡Joder! Llevo los calzoncillos marrones Por si acaso ¡Otra nota! ¡Hostia, se oyen! ¡Lol! ¡Lois! Me pierdo aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Lo estáis oyendo Tengo la carne de gallina No, 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 no Yo me pierdo de aquí Hostia, hostia Hostia, que mal rollo Tengo los pelos Del cuerpo de gallina Madre mía No ¡Joder! Bueno, pues ¿Por dónde vine yo? Ya no me acuerdo Me cago Vamos a seguir por aquí ¡No, no, no, no! ¿De dónde? ¿Dónde estaba? ¡La Virgen Santa! ¡Oh! ¿Y esto de aquí? ¿De la tele? Sí, 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 sí Vale, bien, bien, bien Vale ¡Oh! Vamos a ir ¡Chapel! Vamos a ir a la capilla ¡No, no, 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 no! Puto Slendy ¿Dónde está el guarra? Sí, voy por los caminos de hierba A lo mejor A lo mejor Creo que sí A lo mejor No cruzar Plantas Venenosas Bueno Yo no voy a ser el que Le niegue la razón a ese cartel Pero tengo que ir a la capilla ¡Una nota! Cuidado con las plantas venenosas Por favor ¡Oh! ¡Dámele! ¡Dámele! ¡Yiji! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Slender ¡Ay! ¡Joder! ¡Venga! ¡No, no, no! ¿Dónde? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, sí Estoy hombre asiente con la cabeza Es que ese sonido me está Me raya Me raya Me acojona Me cago en este ¡No, no, no! ¡Ya estoy otra vez! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, que viene! ¡No, por favor! ¡Joder! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Qué... ¡Ah! Sí, sí ¿Cómo no vas a estar fatigado? ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Esto se va a poner ya muy hardcore, ¿eh? Ya llevo tres notas Tengo cuatro notas Me he desorientado ¿Por dónde voy a ser por aquí? Sí, no nos cruza No nos viene al paso es lento Vamos a ir lento Porque el correr Vamos a reservar Básicamente para salir pita ¡Joder! ¡Qué rayada! Ah, todo esto no hemos llegado a la capilla, ¿eh? Ay Pequeña colina Y capilla Ah, yo pillé Hay que ir para allí Y para la izquierda Que yo pillé el de la El de la pequeña colina Vale, bien Parte correcta Sigamos No, ¿dónde? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya has ido ya, ¿no? ¿Qué se va a ir? Se va a ir campeando Me estoy desorientando de mala manera yo Sigamos por aquí Sin correr, sin correr Queremos correr lo mínimo posible Ah, mira, aquí hay otro Chapel Por ahí Y por ahí, la pequeña colina No, 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 no No, 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 no Yo me voy para aquí Correr Voy a ver un poco Solo un poco, ¿eh? ¿Dónde está la capilla? Por aquí Lidia y yo, vamos Y ahora se pondrá por aquí Bueno, no lo estamos saliendo nada mal, ¿eh? Yo pensé que iba a durar menos Bueno, un paranormal pues que ni duré ¿Qué coño? No, 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 no ¿Dónde? Por detrás, ¿verdad? Bingo Un paranormal ni duré Pero aquí estamos durando un poco Oh La luz Oh, luz No ¿Dónde? Tío Búscate una vida y deja la mía Yo soy lo que hice en las notas La capilla está para allí Pues Sigamos por allí Oh, una luz ¿Qué coño? Oh A ver, María purísima Oh Oh, mira Nadie por aquí Nadie por allá Ay Nos quedan nueve Nueve, chaval Uy Joder No sé, voy a seguir un poco por este camino Pero Pues no sé Realmente por qué No sé, realmente por qué No, 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 no Bueno Oh, nos caza Slendy Oh, Slendy Se has hecho un troller Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Por hoy Madre mía En paranormal realmente lo he pasado mal Y en gamer No No tan mal Pero bueno Un poco mal, sí, la verdad Así que, bueno Espero que ya os haya gustado mucho este vídeo Yo Me he pasado un poco mal, eh Os lo prometo Espero que lo disfrutéis Y hasta otra Chao Y alejaros de Slendy No es buena gente